incluye a Morena y hoy es gobernador y en eso del 21 se sumó apenas en el caso de Peredo, de otros compañeros que se fueron sumando o de la compañía diputada Carla Martínez, Ruth Zárate, Lupita Yamag pues así hay muchos compañeros que han sumado y hay unos que se han mantenido por los principios de Morena, hay quienes no han pasado los filtros o por lo menos ya si se han descartado solitos el simple hecho de que hoy aparezcan en una foto uno quiere decir que se van a permanecer hasta el final pero mira, el tiempo, los filtros y las decisiones van a ir sacando a la gente que no esté comprometida con el movimiento tal vez así que muchos compañeros que estuvieron en las fotos en el 21 y ahí haciendo, diciendo que eran ellos, que eran ellos, que eran ellos y al final no quedaron y se acabaron bien es eso, tan siempre una foto no es una determinación de una decisión tan siempre